¡Muy buenas a todos! Bienvenidos de nuevo a Mafia 2 edición definitiva. Estamos en el capítulo número 8. ¡Vamos a ello! ¡Ay, Dios! Reúnete con Joe en el exterior, con Joey. Bueno, habrá que vestirse, ¿no? Enciende la radio, no es necesario. A ver, ¿dónde está el armario en esta casa? Vale, aquí. Bueno, ya que nos cobraron 66 dólares el último capítulo, creo que fue el último, vamos a aprovechar el traje de sport y lo vamos a volver a poner. Vamos allá. Vamos a cerrar casa. Y es por aquí. Creo. No lo sé. Bueno, no, es por aquí. ¿Quién coño era? El tío habla igual que el pájaro carpintero. Era Marty. ¿Te acuerdas del chavalito que vivía un poco más abajo de mi casa? He tenido que traer el camión, así que él me ha llevado. ¿Qué pasa con el camión? Vale, pues a Riverside. Ve a Riverside y no dañes el cargamento. Bueno, a Riverside iremos. Dañar el cargamento no lo aseguro que no lo dañemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, por así decirlo. ¿Qué? ¿No sigues enfadado, verdad? No. Lo primero que quería hacer al salir de la trena es enterrar un fiambre. Pero te divertiste en el burdel, ¿verdad? Sí, sí. Y te lo agradezco. Pero lo que vino después no me gustó tanto. Vale. Oye, hoy nos va a ir mucho mejor. Te lo prometo. Espero que sea así. Vale, el objetivo me lo marca para atrás. Yo voy siguiendo el GPS, vaya. Vamos a chequear dónde queda esto. Vale. Bueno, sí. La ruta es la buena, ¿eh? Porque por aquí creo que no podría ir. Supongo que será subterráneo aquel paso. Pues vamos para allá. ¿De qué se trata? Es fácil. Solo tenemos que ir a un par de sitios y descargar estos cigarrillos. Luego le traemos el camión a Eddie y cobramos nuestra parte. Chupada. Espera. Creo recordar que me encerraron por algo que también estaba chupado, como este. Tranquilo. Lo he hecho más veces. Primera parada, Riverside. De acuerdo. Confía en mí. Luego me lo agradecerás. Bueno. Hemos llegado y contra todo pronóstico el cargamento no ha sido daño. ¿Ahora qué? Hay que atender a los clientes. Estos tipos nos compran al por mayor. Ven conmigo. Vale. Sube y pásame la mercancía. Hola. Un cartón de rojos. Pásame un cartón de rojos, Vito. Pásame un cartón de rojos, Vito. Ya, ¿no? Aquí, tío. Dos pavetes. Eh, me alegro de verte. Me he quedado sin tabaco. Dame un cartón de azules. Un cartón de azules, Vito. Los light. Pásame un cartón de rojos, Vito. Otros dos pavetes. Precio estándar. 328 dólares. Vale. Hola, señor agente. Esto no es lo que parece. ¿Qué coño? Hola, sargento. ¿Qué tal? ¿El cartón de azules, como siempre? Ah, creo que esta vez cogeré blancos. Ah, muy bien. ¿Has oído, Vito? Venga, dame un cartón de blancos. A mandar, señor agente. Bajos en nicotina. Gracias, Joe. Ahora lárgate de aquí, ¿vale? Vale, nos vamos. Sube, Vito. Próxima parada, Milville. Hoy va estupendamente. Estamos ganando bastante pasta. Hoy va bastante bien. Cuando las cosas van bastante bien, se empiezan a torcer. Ve a Milville. Además, el capítulo se llama Los salvajes. Me da a mí que en este capítulo vamos a tener que pegar algún disparo que otro. No sé por qué, no me acuerdo muy bien. Pero por el nombre, no lo sé. Alguien nos va a atacar, seguro. A ver, policía, pasa. Te paso. Mira, mira, mira para ahí. ¿Ese chaval, Marty, también curra para Evi? Es su sueño. No tiene ni 18 años. Hace recados, sirve de chofer, hace entrega, esas cosas. No obstante, se cree todo un gasto. Se pasa demasiado tiempo. Si el chaval te tiene como ejemplo apañado. ¿Ah, sí, el estello? Recuerda mucho a ti cuando tenía su edad. Justo. Desde que te conocí me pasé dos años esquivando balas en Europa y seis años en la trena. A eso me refiero. ¿Qué pasa? ¿Alguien se ha cagado en tu café esta mañana? Parece que se te han olvidado los buenos tiempos. Recuérdamelos algún día, ¿vale? ¿Qué te he dicho? Hoy iría todo sobre redes. Esto casi compensa lo de anoche. Casi. ¿Qué hay mejor que esto? Tienes aire fresco, estás en buena compañía y ganas un dineral. No está mal para un tipo que acaba de salir de Chirona. Vale, mira, si las próximas horas se parecen a las últimas, te lo perdono todo. Este es mi pito. Muy bien, enseguida llegamos. ¡Marchando! ¡Dame un cartón de azules! ¡Sí, eso es! ¡Tengo! ¡Hola, dame una caja de rojos! ¡Marchando una de rojos! ¡Cartón de rojos, Vito! ¡Vito! ¡Vito, despierta! ¡Un cartón de rojos! ¡Sí, eso es! ¡Aquí, Tony! ¿Qué vendes, amigo? ¿Compras o solo vienes a mirar? Quizá. Vendemos tabaco. Dos pavos el cartón, cien pavos la caja. Hagamos un cartón. Danos diez cartones y a lo mejor dejamos que tú y tu amigo salgáis de aquí de una pieza. Oye, colega. ¿Y si vuelves a tu bonito cochecito con tus amiguetes y fingimos no haberte visto en única? ¿Qué te parece? No lo entiendes, eh, gordo cabronazo. Este es nuestro territorio. Trabajar aquí te va a costar. Ahora paga. Tú eres el que no lo entiende. Sabes con quién estás hablando. Es tu última oportunidad. Vete ahora y... Sí, te diré con quién estoy hablando. Con un puto gordo italiano que vende cigarrillos robados a domicilio en mi territorio. Y ya es hora de cerrar la tienda, capullo. Vale, chicos. ¡Es hora de quemar los precios! ¡Mierda! ¡Joe! ¡Joder! ¿Qué dices ahora, joder? ¿Qué digo? Eso es lo que digo. ¡Venga! ¡Sube a ese coche y vámonos! Vale, cojamos a uno de esos cabrones y démosle una lección. ¡Acelera, Vito! ¡Se está escapando! ¡Piso a fondo, Joe! ¡Este trasto no corre más! ¡Vamos! No, la verdad es que corre mucho el otro, ¿eh? No sé si estará scriptado hasta llegar hasta cierto sitio... ...no podamos darle caza. ¿Es aquel que vaya adelante? Cada vez... La ventaja es más grande cada vez, ¿eh? ¡Mierda! Lo has perdido. ¡Mierda! Deberíamos hablar con Eddie para en una cabina. Vale, lo he dicho. Estaba scriptado. Teníamos que perderlo. Busca una cabina y llama a Eddie. Vale, pensé que saldrían aquí en el minimapa. Así que hemos visto alguna vez en el minimapa, pero en la zona. No en el grande, vaya, en el mapa general. A ver cuando salimos de aquí de la autopista por la primera salida que podamos y a verlas cerca de alguna calle, si hay algo. A ver, ¿puedo salirme por algún sitio? ¿A la derecha aquí hay salida? Sí. Vale, a ver si por aquí, por la calle, hay alguna. ¿O es otra dirección de autopista esto? Bueno, aquí hay calle. ¿Habrá alguna cabina por aquí, no? ¿O qué? Ahora la tenemos aquí. Esto es. En el minimapa sí que salía. En el mapa general no. Telefón. Tienes que hacer una llamada a Eddie Scarpa. Sí. Eddie, soy yo, Vito. Oye, tenemos un problema. Estábamos trasladando los cigarrillos y aparecieron unos tipos que incendiaron el puto camión. ¿Qué? ¿Me tomas el pelo? ¿No habéis podido con unos putos pandilleros? ¿Qué coño ha pasado? Eh, oye, Eddie, Eddie, no es culpa nuestra. Le prendieron fuego al puto camión antes de que supiéramos qué estaba pasando. Y se quemó todo. Nos hemos cargado a uno de ellos, pero... ¿A mí qué coño me importa? Quiero mi dinero. El camión costó dos de los grandes y los quiero ya. Por suerte para vosotros, imbéciles, me acompaña Steve, el colega de Derek. Aquí estábamos discutiendo qué hacer con esos macarras. Vamos a ocuparnos de ellos. Steve os recogerá en el Crazy Horse. ¿Lo conoceréis? Vale, el Crazy Horse. Sé dónde es. Steve irá con algunos tipos. Enseñadles que nadie nos jode. Pero nada de tíos. Que parezca una pelea entre pandilleros. No quiero leer mañana en los periódicos que hubo un baño de sangre. Claro, Eddie, tranquilo. Nos ocuparemos de ello. Ve al Crazy Horse. Hemos quedado con Steve frente al Crazy Horse. La buena noticia es que nos va a ayudar. La mala es que Eddie quiere recuperar su dinero. Los dos mil. Mierda. ¿Crees que vamos a sacarles dos mil a esos tipos? No lo sé. Veremos qué tiene pensado Steve. Ya sabes que no hace esto por su buen corazón. Vamos. Pues vámonos para el Crazy Horse. Menudo cabreo tenía, Eddie. Ya ves, yo sí que estoy cabreado. Aunque esos gilipollas no tengan un céntimo, voy a sacarles dos mil dólares a hostias. Cuenta conmigo, pero... ¿Qué hace Steve trabajando para Eddie? Curra para Derek. Y Derek está con la gente de Vincha. ¿Yo qué coño sé? Tú sigues aceptando encargos de Derek, ¿no? También trabajas para Eddie. Hay que ganarse el jornal, como sea. ¡Ah, me lo he pasado! Aquí lo tengo prisa. Me lo he pasado. Es aquí. Steve, ¿no es...? Eh, el chaval tiene que aprender. ¿Por qué estamos aquí, Steve? Los tipos que buscamos se dirigen a la fundición. Aquí es donde suelen reunirse. Empezaremos aquí. Y luego iremos a la fundición a terminar el trabajo. Eh, ¿por qué quieres ayudarnos? Se cargaron el coche de mi primo. Le robaron y le partieron tres dientes. Sí, esos putos capullos causan problemas por toda la ciudad. ¡Calla, chaval! Aquí hablo yo, como dice la Biblia. Ojo por ojo y diente por diente. Y empezaremos por este garito. ¿Cuál es el plan? Primero nos cargamos este sitio. ¿Y cómo hacemos eso? Con esto. ¡En marcha! ¡Ey, vamos, chicos! ¿Podéis ayudarnos o quitaros del medio? ¡Vamos a dar una lección a esos cabrones! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Es todo un espectáculo! ¡Cirotea al bar! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Madre mía! ¡Suficiente! ¡Tengo unos cócteles molotov en el maletero! ¡Traedlos y lanzadlos dentro! Coge un molotov del maletero y enciende el bar. ¿A qué esperas? Coge la botella y lánzala. No es tan difícil. Ya la lancé. Tengo que coger otro. Es el último, ¿eh? Así aprenderán. Puto retrasado. Da igual. Ya hemos hecho el patrón. ¡Jol! Subid, chicos. Os veremos en la puerta principal. Nos vemos allá. ¡Ve a la vieja fundición! Pues vamos para allá. Yo también quiero un bate. ¿Tenéis un bate aquí? No. Oye, ¿cómo habéis entrado? Siguiendo el camino de baldosas amarillas. Siguiente. ¡Sí! Estáis muertos. ¡Joe! ¡Cuidado! Joder, gracias. ¡Mierda! Tienen armas. ¡Va por ellos! Sí. Tenía pinta de que esto de los bates de béisbol no iba a funcionar muy allá. ¿Por qué me salen verdes? Hay uno por ahí, ¿eh? ¿Está ahí o qué? Voy a avanzar un poco Vale, te estoy viendo Está vivo Vale, ya no Vale, desde aquí no tengo ángulo Está ahí y detrás de esta caja Está ahí Sigue estando Hola Asómate Vale, ahora tengo que recargar Asómate ¿En serio que me da un tiraco enorme él? Esta es mi cobertura, Joe Es que no tengo ángulo Desde aquí viene No sé si hay uno ahí detrás Listo ¿Hay más o qué? Vale, sí, sí, hay más Vamos, mátalo ya ¿Qué pasa? Decidme algo Está detrás, eh Vete a la mierda ¿Tienes miedo, gilipollas? No quiero morir LAL Creo que tengo uno aquí Justo, eh Pero No tendrán Depósito de Eso no tendrá depósito de De gasolina Para explotarlo Es ahí, ¿no? Esto es Y el otro Tiene que tenerlo también No sé si es ahí Bueno, creo que hemos hecho un buen Una buena Igualmente Vale, adentro, eh M1 Garant Te he matado, tío Mira, qué fiesta Aquí No Ah, vale No ha llegado No ha llegado No ha llegado No llegáis Vale, si se quita este fuego Y puedo ver Estaría Genial, eh ¡Ah, mira, mira... Tégaro ¡Ah, mira! ¡Suscríbete! Me quedan 8 y 9 ¡Gracias! No sé quién se ha cargado este, pero gracias ¡Oh! Están arriba, están arriba Se ha llevado un tiro, pero no está muerto Está ahí ¿Está muerto ese? No lo sé ¡Matadlo de una vez! ¡Uy! ¿Estás ahí, tío? ¡Hola! Recoge esto, Gris Gun A ver ¡Ven, deprisa! ¡Mira que eres malo disparando! ¡Muerto! ¿Tienes miedo, imbécil? ¡Calma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya es nuestro! ¡Vete al infierno! ¡Vete! 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 ¡Te enseñaron en el ejército! ¡Joder! ¡No lo sabes hacer mejor! ¡Te vas a enterar! ¡Piensa algo! ¡Ven, deprisa! Asamate Vale Es una escopetona, eh Escopeta Tengo todo ahora Vale, tengo una Garant La grise esta Y la pistola Oye, se nos ha ido de las manos A Eddie no le va a gustar Eddie lo entenderá ¿Qué íbamos a hacer? ¿Dejarnos matar? Esa puta escoria Ya no molestará a nadie ¿Y ahora qué, Steve? Ahora, me voy a casa a comerme Un chuletón, a ducharme y a tomarme Disfrútalo A Joe y a mí nos queda bastante trabajo Luego nos vemos ¿De dónde sacamos los 2000 para Eddie? ¿Sabes cuánto se puede sacar por un coche como este? ¡Vito! Eres un genio Estos coches no son baratos, ¿verdad? Seguro que Derek nos da al menos 1000 por ese Bueno, voy a llevarle esta monada Bueno, mira, me llevo a este Parece un buen plan Te veré en el bar Igual si la ventana rota Da más dinero o qué No lo sé Vetele el cochazo a Derek en los muelles Pues sí Nos vamos para allá Pues hemos llegado Sol del coche Y aléjate de la plataforma Me parece genial 1950 dólares nos han dado Creo que me han bajado 50 dólares No lo sé muy bien Porque me he pegado una Un golpe, vaya Y este coche que me dejan aquí Me viene perfecto Para volverme a donde me manden Este lo rompo Vale, ¿dónde tenemos que ir? Dale a Eddie sus 2000 Vale, tenemos que ir para allá Pues vamos a ver a Eddie Entrega Eddie su dinero En el Maltese Falcón Vale, no tenemos aquí ¿Y? El dinero Bueno, es un puto alivio Malditos yonkis Así aprenderán Buen trabajo Tomad lo vuestro Gracias ¿Necesitas algo más hoy O hemos terminado? Tengo algo de que ocuparme No, no Eso es todo por hoy Os llamaré si necesito algo Ve a casa Vale, supongo que voy volviendo a casa Acabará el episodio Nos han dado un trofeo ahí ahora Los salvajes No sé si es el trofeo de finalización de capítulo O qué Pero bueno No vamos solos hacia casa No hay conversaciones de historia ni nada Pequeño corte Y nos vemos en casa Pues hemos llegado Creo que es ese portal de ahí No sé dónde vivo Creo que es este Vale, 174 Si me suena del otro día Pues lo que decía Es posible que acabe el episodio Será lo típico Como los anteriores Duerme en casa de Joe Acaba Pues ahora vamos a casa Y acabará Era esta puerta Y me dirá Ve a dormir O qué Supongo Chao Chao No sé Así Gracias.